¿Te alcazo de la sopa? El grial está hecho de un material que envenena. Cualquier líquido que se vierta en su interior. No lo encuentro. Pues trame cualquier otra cosa. Bueno, ¿y esto? Porque me alegro mucho de que al final no te fueras a viena, tía. ¡Ay! Anda, ayúdame a echar agua en el cazo. Que al final me vas a hacer llorar. ¿Sabes lo que me ha dicho Murillo? ¿Qué te ha dicho Murillo? Pues que... que mañana van a hacer una misa por la mujer del comisario. ¿La engrave está? Sí. Está muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Qué bien. ¿Ya está la cena? Sí. Pan duro. Completo para mañana. Anda, por uno de fuego que voy a terminar de recoger la ropa. Padre. La mujer del comisario se está a punto de morir y es por mi culpa. Vamos a ver, hijo. Siéntate. Escúchame. Ya hablamos de esto. ¿No es culpa tuya? Sí, sí es culpa mía, padre. Porque les he destrozado la vida. A Irene y al comisario. No, hijo. Eso fue un accidente. Y ya no puedes cambiar nada. Así que deja de pensar en ello. Venga. 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 Gracias por ver el video.